Sao Paulo, a jugar contra Palmeiras, hoy por hoy el número uno por sus títulos en Brasil, por sus títulos en Libertadores y bueno, la verdad que es un reto importantísimo, vamos a ir con todo, vamos a ir con todo pero como dice usted, tenemos una metodología y una planificación muy particular y muy especial para poder compaginar tantas competiciones y que los jugadores que vienen de la selección los que han ido a la absoluta más otros dos que han ido a la sub-23, pues aunar a ellos para cubrir esta semana tan exigente de tres partidos pero bueno, es así, yo contento también, como le he dicho a su compañero, yo contento de que vayan a la selección de que representan su país, que les vaya lo mejor posible y que luego cuando vengan, pues bueno la verdad que tenemos un grupo muy bueno, muy centrado y cuando tenemos que trabajar, exprimimos cada minuto y bueno, trabajamos bastante intenso en todas las facetas para controlar las cargas para prepararnos tácticamente, técnicamente y físicamente también, entonces bueno, esa es nuestra idea poder tener una semana de trabajo muy equilibrado para poder llevar de la mejor manera a todas las competiciones porque queremos estar en todas las condiciones y ir a por nuestros objetivos por lo menos습니다 por lo menos mantener sus ingresos y es tu me gustaría ver que vamos a trabajar ¡sabichango agar Tierra y de